Doug, el nuevo brawler mítico está a nada de salir, de hecho ya tenemos fecha de salida oficial, que ha salido hoy dentro del juego, y además también lo podemos probar. Y va a salir el 1 de agosto, que es la semana que viene, y justo desde hoy son 7 días para que podamos desbloquear este brawler con créditos. Y la verdad es que la llegada de este nuevo brawler os estará causando unas cuantas dudas en cuanto a su precio, y la verdad es que tendría que costar 1900 créditos, como ya pasó con Willow. Pero en una de las actualizaciones después de Willow, dijeron que también iban a hacer un descuento de los épicos y de los míticos, como pasaba con los legendarios, pero de otra manera. Por lo tanto, si Doug es el primer brawler mítico que desbloqueas, seguramente te costará unos 950 créditos aproximadamente. Lo que no se sabe al 100% es si esta vez van a poner a Doug más barato para todos, como ya hicieron con Hank y en compensación a que nos pusieron a Willow más cara, o simplemente lo van a poner en el precio que ya tendría que tener, que son los 1900 créditos. Aún así, independientemente de que le bajen el precio o lo pangan normal, si no os lo podéis pillar, no os preocupéis, ya que aunque sus gadgets sí que estén bastante rotos, por mucho que el brawler pueda revivir, la verdad es que pienso que no va a estar del todo roto, y creo que lo van a tener que bufear, ya que su corto rango va a hacer que sea un brawler, el cual tengas que usar con amigos, ya que si lo usas en partidas como en solitario o en otros sitios, te pueden venir brawlers como Cole, Piper, Rico, Carl y muchos más brawlers que ya solo por el rango le ganan, y por lo tanto, contra ellos no puedes hacer nada. Así que si no tenéis los suficientes créditos o os queréis pillar otro brawler, no os preocupéis, ya que de momento, según las expectativas mías y de otras personas, no va a ser un brawler que esté roto, como otros que ya hemos visto. Y esto sería todo, espero que os haya gustado y... ¡Nos vemos!